Y ya estamos de vuelta en este maravilloso miércoles, miércoles de pollo con el caridísimo güero de oro. Miércoles, miércoles, miércoles. Sopa, sopa, sopa con pollo. Con pollito. Sopa con pollo. Dicen que es bueno para el alma. ¿Para el alma? Chicken soup. Sí, chicken soup. ¿No? Good for the soul. Y de veras que sí, ¿eh? Cuando te sientes mal, ¿qué comes? Sí, sopita. Caldito de pollo. Caldito de pollo. Y a mí me daban mi refresquito, un refresquito de manzana. Sí te daban a ti. Cuando estás malito de la panza. Y luego aplicabas el de. El control aquí, ¿no? De la tele. Me pasan el control. Hay que hacerse... Lleno de kleenex, ¿no? Moriéndote. Hay que hacerse del rogar. Sí, cuando están enfermos, te gusta que te consientan. Hay que te apapachas. ¿Qué tiene? Sopita, caldito de pollo. Tienes gripa, te duele tu pancita, ya estás viejito como Agus, no te preocupes. Caldito de pollo. Ya les voy a los ingredientes de esta receta. Anoten. Para esta receta vamos a utilizar. Entonces, güero. Media cebolla morada picada. Tres dientes de ajo picado. Una pechuga de pollo sin piel y en fajitas. Ja, ja, fajitas. Un jengibre rallado. Una cucharada de salsa Thai. Sal y pimienta al gusto. Dos litros de caldo de pollo. Medio kilo de noodles cocidos y al dente. Muy bien. Dos cucharadas de cebolla picada. Dos cucharadas de cilantro picado. Y dos cucharadas de albahaca filetada. Y set-tout. Y tant-tant. Set-tout. Muy sencillo, güery. Tant-tant. Bueno, ahí te va. Te voy a poner a trabajar, güery. No voy a trabajar. Sábado por la mañana. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Entonces vas a poner... Cebolla morada y cebolla. Los dos tipos de cebolla que van a reforzar el sistema inmunológico. Este rollo lo que va a hacer es que va a hacer que te sientas mejor y más rapidito. Va a arreglar todas las mucosas del cuerpo. Esto incluye desde la nariz hasta todas las mucosas, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Entonces te puede ayudar a sentirte mejor de los bocos, de la gastritis, todo lo que sea pancita, todo lo que sea intestino, colitis. Entonces, este... Venga ya, venga ya, ¿verdad? Bueno, güero, de ahí te voy a pasar el ajito, que también sirve para todo el suenecer. All right. Y ahora, pollito, mi rey. Un poco de pollo. Le vamos a poner un poco de sal. Ay, güerito, ya es miércoles. ¿Tú lo puedes creer? Maravilloso. Se pasa de volada la semana. Ya es 3 de septiembre. Pues, ¿qué no estábamos apenas en enero y así? No, no te acuerdas de apenas que estabas quitando el arbolito de navidad. Sí, eh. Ya otra vez lo vamos a tener que poner. ¿Ya lo habíamos dejado, no, güero? Pues, yo creo que sí. ¿Jengibre? Jengibre. ¿Salsita Thai? No, pues, a ver qué está. No, pues, ayúdame con la espátula esa. ¡Eso, güerito! ¿Salsita Thai? Salsita Thai. Va un poco de cilantro, un poco de albahaca. Vamos a agregar igualmente un poco de consomé. Y vamos a agregar los nuros, los nuros, bueno, gracias. La, la, la. Vamos a mezclar, vamos a dejar que hierva, la, 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 la. Y ya está lista la sopa. Oh, my God, ¿te tardaste? No, güey, aparte se ve buenísimo. No, está buenísima. ¿Eso le pones tantito limón? Hijo, ¿te agarras un chilito de amor si no estás malo? ¿No? ¿Qué? Un chilito de amor, de los serranitos, de amordida. Ah, ya, ya. Uy, es que esa vez a mí me encanta. Y ya con eso, ya estás peinado para atrás. Y claro, está, una chela no sobra. Mira cuál es que tiene. ¿Qué? No, está perfecto. Nadie te juro. ¿Verdad que no? Al fin que yo ya cociné sano, entonces yo ya no me preocupo de las calorías de la... ¡De nada! No, qué bueno. Y además, mira... ¡Muy buenas calorías! De volada, muy fácil de cocinar. Además, viste toda la comida que le doy a esta cacerola. Cocinamos... Ahora sí que si quieres hasta invitar cuates a cenar el día de hoy, tu sopa de nulz y pollo, los vas a poder invitar porque le va a alcanzar a todos. Estos son beneficios que nos da la batería de Flavor Stone, mi Dory. ¡Sí! Cocinar sin aceite es maravilloso. Cocinar rápido, cocinar delicioso. ¡Parejito! ¡Parejo! Y además, quitando el hecho de cocinar, a la hora de la limpieza, rápido para limpiar, fáciles de guardar, son realmente maravillosos los sartenes Flavor Stone por donde le veamos. Y bueno, lo único que ustedes tienen que hacer es llamar porque estos sartenes maravillosos fabricados con la capa antiadherente Flavor Stone, de verdad... ¡Libre de ácido perfluoctanoico! ¡Libre de ácido perfluoctanoico! Además, es una capa a la que no se le queda nada pegado, por lo tanto, ya se los dijimos, no van a tener que utilizar aceite para cocinar, pero al mismo tiempo van a poder cocinar... ¡Lo que sea! ...lo que quieran. Muy fácil, muy rico, muy saludable y lo mejor, lo mejor, lo mejor es que a un precio increíble, mi Dory, muy, muy fácil y lo único que hay que hacer es llamar a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla para ordenar estos sartenes porque la promoción del mes de septiembre aquí en Sazonarte está buenísima. ¿Qué es? ¿Qué es? Un sartén para saltear. Ok. Un sartén profundo, versión de lujo, que ahora viene con un mango removible. ¡Uy, esa está increíble! Para que le puedas quitar el mango a tu sartén, meterlo al horno, al refrigerador y hacer, bueno, de este sartén un refractario más y es una maravilla. Además, la cacerola Flavor Stone, como ya les enseñamos, le cabe muchísima comida para todo mundo y es una maravilla y la tapa de vidrio templado que también les vamos a mandar la versión de lujo con termómetro incluido para que midan la temperatura de todo lo que están cocinando y además la tapa le queda a todos los sartenes, a los dos sartenes y a la cacerola. Entonces, no coleccionas tapas, tienes de verdad una muy buena batería y como ya les había yo dicho, al mejor precio porque además se llevan la de lujo. Les vamos a dar el precio de la original, pero les vamos a mandar la de lujo para que vean cómo los consentimos, para que vean, para que vean. Y hablando de consentir, ¿qué te parece si 100 personas el día de hoy, 100 personas llámenos, ordenen su batería Flavor Stone y les vamos a mandar 5 cuchillos Flavor Stone, un juego de cuchillos Flavor Stone completamente gratis. Este es nuestro regalo para ustedes el día de hoy, que está de verdad maravilloso, son 5 diferentes tamaños afilados con punta de diamante y garantizados a no perder ese filo de por vida, mi Dore, igual que nuestros sartenes Flavor Stone que tienen garantía de por vida, así que el día que compren nuestra batería no se tienen que volver a preocupar por comprar nuevos sartenes porque estos le van a durar para siempre. Como siempre. Así que llámenos, aprovechen y además durante los próximos 15 minutos, todas las personas que ordenen su batería Flavor Stone, además de recibir ese juego de 5 cuchillos de regalo, ¿qué te parece si también les mandamos la base de madera? Esta base está maravillosa para que puedan tener los cuchillos bien guardaditos, pero además los tengan al alcance ahí, los tengan a la mano en la cocina. Ya no se corten. No se corten, digo, no se tienen que cortar, pero a veces puede haber un accidente que tienen los cuchillos en el cajón y estás ahí medio distraído, abres el cajón y metes la mano y te llevas una sorpresa. Entonces mejor tengan sus cuchillos guardaditos, ya ven dentro de los próximos 15 minutos y les mandamos de regalo el bloque de madera para que los tengan ahí guardados. Por supuesto, oye, qué maravilla, yo quiero decirles, mi experiencia con Flavor Stone ha sido maravillosa porque hoy puedo comer sin preocupaciones, les entra de todo, se lavan así y créanme que yo lavo primeros cusados que, de veras, que al lavar trastes y hoy, hoy, hoy prendieron los trastes gracias a Flavor Stone. Gracias Flavor Stone, cambia de hábitos, es muy sencillo, llama ya, no te quedes con la duda. Gracias. Gracias.